Casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, casi que nuevecita, piso espectacular, un patio de medio acre. 235 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el primer cuarto, muy bonito con su ventana, está totalmente cerradita. Es una casa alta, esta es la cocina comedor, este es el primer baño, el baño social, un baño espectacularmente bonito, muy bonita esta casa. Está espectacular esta casa. Esta es la londry, lavadora y secadora, este es el garaje para dos carros, el calentador de agua, el motor eléctrico, la protección contra huracanes. Aquí está la londry, lavadora y secadora. Esta es la pieza principal, con su baño principal. Con vista allá, con un clóset gigantesco, grande, pueden entrar caminando en el clóset alto, con vista a la parte de atrás. Muy bonita esta casa, ya vi a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, aquí está el aire acondicionado. Y esta es la otra pieza, la pieza número 3, con su clóset. Y ahí me ha Sergio Jaramillo. Muchas gracias.